Carol G lanzó un nuevo álbum del que se puede destacar Mi Ex Tenía Razón, una canción que ya tiene videoclip y hasta una especial dedicatoria que ha emocionado a sus fanáticos. Al ritmo de Tex-Mex, la cantante colombiana lanzó su más reciente tema musical el jueves 10 de agosto, una canción que, primero que nada, se destaca por ser un homenaje a la desaparecida cantante Selena Quintanilla, quien ha fungido como un modelo a seguir para la artista que hoy triunfa en todos los aspectos de su vida. Esta canción es mi bebé, un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que yo creyera que algún día todo lo que me pasa hoy podía ser posible. Selena Quintanilla te amo, escribió a la colombiana en su cuenta de Instagram. Muchos aseguran que este nuevo tema es una respuesta a la canción Mejor Que Yo que le dedicó públicamente a Noel AA a Carol, donde le expresa que él es mejor que Faith, por lo que ésta le contestó asegurando que el paisa es mucho mejor. Teniendo en cuenta todo esto, muchos fanáticos opinan que la letra de Mi Ex Tenia Razón es una comparativa entre su antigua y actual relación amorosa, dejando en el pasado todo lo que sintió para expresar su alegría al estar con esta nueva persona. Es por eso que muchos consideran que su nuevo hit es un duro golpe para el puertorriqueño y un detalle de amor para Faith. En su primer concierto quiso interpretar la canción mostrándose en tarima usando dos prendas de color blanco abultadas con las que logró resaltar sus curvas y cuyo outfit acompañó con unas botas largas del mismo tono. Antes de comenzar a cantar confesó que la primera vez que se enamoró de la música de Selena fue cuando vio su película a los 11 años de edad. Cuando hice esta canción, no sé por qué, cuando la escuché sentía que me recordaba a ella, a su vida, a su música y puede ser probablemente una de las canciones favoritas que yo he hecho en toda mi vida, expresó la cantante. Además pidió a los asistentes que si tenían esa persona especial para dedicársela, encendieran su celular. Dicho momento se ha vuelto viral en las redes sociales, donde sus admiradores no han parado de llenarla de elogios por su canción y su disco. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.